Bueno, también no he logrado llegar a una final. Estoy en una semifinal a un paso de poder lograr. Lo dije y lo vuelvo a decir. Me encantaría poder estar en mi primera final y poder gobernar. Ese es otro objetivo que nosotros tenemos trazado desde el principio de temporada. No sacar la imagen y el juego del día de mañana para poder ilusionar.